¡Suscríbete al canal! Tenku Shinpan, Invasión en las Alturas Mostramos el flequito todo loco con la mascarita El título, guión, Zubina, Niura, Arte, Takahiroba, el loquito de Panini Acá el título está hacia el revés Está en lo mismo, loquito de Panini, guión, arte, número del volumen, título Tenemos la tapa, la contratapa Está en el título, vamos a sonar lo mismo Como es de costumbre, Panini, los marca Páginas Este está muy bueno Y una edición con sobrecubierta Me encanta mucho la onda así bordo de este manga Oscura Me gusta mucho Y en comparación del manga que vimos ayer Del pie en motosierra Este, el tomo ya de por sí Bueno, es lo mismo que la sobrecubierta Pero al menos tiene más onda Es la misma tapa Solo que en una gama bordo, digamos Bordo, no es rojo Sí, bordo, digamos Ahora el título, miren El título me quedó mucho más con este El lomito Me gusta, me gusta, me gusta La edición, la verdad que las ediciones de los mangas de Panini Decían, miren Qué maleable que es esto Es una cosa de loco Bueno, este lo compré más que nada La verdad lo había comprado porque era novedad Para hacer el video Básicamente sin mucha fe Pero La verdad Me quiero volver chango porque Me están gustando mucho las Las obras que estoy leyendo Y por ende Son más Licencias que tengo que continuar Y más licencias que le agrego a la colección Que está buenísimo Pero ya tengo una banda de series que estoy siguiendo Fácil Unas 13, 14 series Está bien que no salen todas los mismos meses Salen todas diferidas Pero Au, son muchas series Pero la verdad que me gustó mucho Vamos a contarles un poquito de qué va Esto vamos a dejarlo aparte Tenemos la protagonista Que es esta chica ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yuri Hongo De 16 años Básicamente Resumiendo mucho La piba Aparece en un mundo Vive en Tokio normal Escuela Y de golpe porrazo Despierta en un mundo Que es Habitado Solo Hay solo rascacielos No No se puede bajar a la superficie Está prohibido Anda sabe por qué Y Los rascacielos están todos unidos Por puentes colgantes O sea Los humanos que están ahí Nadie baja la superficie Todos se mantienen O andando por los rascacielos Entre puente y puente O Metiéndose en los edificios Pero en los Pisos superiores Digamos Anda sabe cuál es el misterio ¿No? Pero La piba cuando llega Se da cuenta que El drama de eso Más allá de todo esto Es que hay unos Chaboncitos Básicamente Uno o dos O algunos por edificio Con estas máscaras Que lo que hacen es Perseguir a los humanos En este caso a ella Y O lo matan O lo obligan a Anda Tirate Entonces la piba va huyendo Va huyendo Va huyendo Y La verdad que está muy bueno Me gustó No quiero contar más De lo que vi Como para No cagar la historia Y no hacer spoiler Pero Pobrecito Mire este Este si que la pasó mal Pero la piba Me gustó Más o menos Como me pasó ayer Con el pie de motosierra De hecho Casi casi Me gustó más Esta Es una De las que voy a seguir La verdad que Ni idea la cantidad De mangas que tiene No chusmiento Con que buscar Ahora después Antes de subir el video Lo busco Y lo pongo acá En una Etiquetita Algo Porque Ni idea cuántos mangas Tiene esto Si ya está terminado Que onda Pero la verdad La compré Como casi casi Sin fe Y había visto Había habido Un par de Gente que habían dicho Bueno Lanzan esta novedad buena Lanzan esta otra Y la mierda esta Y la mierda esta Que onda Que la habían Catalogado como Choto Pero A mí me gustó Yo Que sé yo Cada uno Tiene su gusto Pero Si la tengo Que recomendar La recomiendo O sea 4.50 Miren lo que es Este tomo Con lo caro Que está todo No es tanta Tanta plata Está bueno Miren lo que Es un reto Y la historia Ya digo Está bueno Ahí para los pajas Un poco De fanservice Tiene también Está buena Yo la verdad La recomiendo La verdad Me está gustando Mucho Me parece Que la está Re pegando Panini En este último tiempo Esto Yujutsu Kaisen No no Doctor Stone Golazo Como que Tiró Buen material Hay que ver Con que sigue O que onda Si lanza algo más Pero la verdad Está bueno El hecho De que Ibra Tenga un poquito De competencia Ahora está Ibra Está Panini Las dos Están tirando Con todo Estaría bueno Que Utopia Reviva un poco Y saque más cosas Y las saque más seguido Quiero todavía terminar Chavis Pero Ay Dios Todavía estoy esperando El tomo 3 Pero bueno Al margen Está bueno Consejo Comprenlo Si pueden Yo ahora Que he terminado El video Voy a chusmear Voy a investigar Un poquito Ahí les dejo Anotado Cuántos tomos son Y quiero ver Si tiene anime O solo manga O que onda Esto Pero Está bueno Los dibujos Me coparon Está muy Está muy bueno Me gustaría Que me digan En los comentarios Si lo compraron Si lo piensan Comprar Si saben algo Que onda Que les parecen Las licencias De panini O estas Últimas Licencias Ya sea de panini O de vibra Que onda Pero bueno Si le quieren Dar un like Buenísimo Si quieren compartir Mejor Hacer una propaganda Mucho mejor Y nos estamos viendo En el próximo video Que no sé Cuando será La semana que viene O en algún momento Veremos Que onda Muchas gracias Gente Nos estamos viendo O